¿Qué dijo que no vendría? Aquí. Supe que Diente Rojo, uno de los siete asesinos de las sombras, fue asesinado. ¿Oh? ¿El vampiro Diente Rojo? ¿No era muy rudo? Sí, sí, también escuché eso. Dicen que fue vencido en una isla pequeña. ¡Vencido por un estilista! ¿Un estilista se negó a pagar su tratamiento de color y lo mataron a golpes? ¡Vencido por un estilista se negó a pagar su tratamiento de color y lo mataron a golpes de color y lo mataron a golpes de color y lo mataron a golpes. ¿Qué? ¿Seven? ¿Vamos a patinar? ¡Ok! ¡Qué raro! ¿Por qué salió bien esta vez? ¡Ay! Por cierto, ¿te enteraste? Hubo una gran explosión en el parque anoche y el árbol baniano de 100 años fue destruido. ¡Qué lástima! ¡Mira lo rápido que aprendí! ¿Soy un genio de la patineta o qué? Oye, perdiste. Una apuesta es una apuesta. Tengo algo nuevo en mi lista de pendientes. Saltemos del bungee la próxima vez. No, vamos a surfear primero. Esta vez no será gratis. ¡Corran todos! ¡Un fantasma viene por mí!